¿Qué tal? Esto es de un cómic y en esta ocasión quiero reseñar el libro The Crescentemos and the Sword de Ruth Benedict En español, El Crescentemo y la Espada Ruth Benedict fue una antropóloga estadounidense muy reconocida en la primera mitad del siglo XX Fue amiga y mentora de otra gran antropóloga llamada Margaret Mead Sus estudios culturales inspiraron el trabajo de otros antropólogos como Ralph Linton y Clifford Gibbs Para Ruth Benedict las culturas tenían personalidad propia y patrones que las hacían más fáciles de comprender Su forma de escribir es muy sencilla, directa y amena Nunca te aburres al estarla leyendo Normalmente maneja mucho el sentido del humor, mucho sarcasmo y humor negro En este libro se lo toma un poco más en serio porque era una investigación promovida y patrocinada por el gobierno de Estados Unidos En 1944 después de los ataques a Pearl Harbor en Hawái Las autoridades de Estados Unidos no sabían cómo predecir el comportamiento de su enemigo japonés Y querían saber soluciones a corto plazo Y por tanto le encargaron a Ruth Benedict un estudio de antropología cultural Acerca de esas normas y valores de la sociedad japonesa para poder saber qué terreno pisaban El resultado fue favorable para Estados Unidos pues ganó la guerra Japón terminó rendido aunque no sin antes luchar hasta el final Sufriendo el ataque de dos bombas atómicas en su territorio en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki A partir de ese momento Estados Unidos ocuparía el lugar hegemónico cultural, económica y políticamente hablando Cabe resaltar que Ruth Benedict nunca pisó Japón para realizar esta investigación Sino que recurrió a entrevistas de personas japonesas que vivían en Estados Unidos Y amigos de ella en las universidades donde trabajaba Si bien como dice Clifford Geertz la etnografía es la principal herramienta del antropólogo Y la mejor forma de utilizarla es visitar el lugar de los hechos Esto no demerita el trabajo de Ruth Benedict que realiza una disección muy precisa Sobre el carácter, usos, costumbres y cultura japonesa El título se llama el crisantemo y la espada porque es una paradoja de la complejidad cultural japonesa Por un lado el crisantemo que es la flor nacional del país asiático Y la espada, la flor que representa la vida, la belleza, la libertad Y la espada que simboliza el autocontrol, la disciplina y la responsabilidad Tenemos ejemplos como la virtud y el honor Si un estadounidense que pelea la guerra cae en combate Es consecuencia de haber luchado en ese combate Pero para un japonés el caer derrotado es motivo de vergüenza Y algunos de ellos terminan cometiendo suicidio en el campo de batalla O al regresar a casa porque no pueden con la vergüenza social En occidente si un maestro no logra que sus alumnos adquieran todos los aprendizajes Simplemente lo vuelve a intentar el siguiente año Pero para un maestro japonés es una vergüenza incalculable Y muchos de ellos terminan también quitándose la vida Ruth Benedict hace un recuento socio histórico de la sociedad japonesa Remitiendo al glorioso pasado feudal que para ellos es muy importante Así como las relaciones amor-odio con occidente pero sobre todo con china Un japonés de hoy es amante de la tecnología y de las cosas nuevas Y de muchas cosas que la vida occidental tiene Pero también es respetuoso de los modos de su nación y de su sociedad Muchos de ellos con miles de años de tradición Pongo ahora un ejemplo de los matrimonios En Japón la familia del cónyuge que tiene más dinero es la que toma las decisiones Si es la familia de la novia ellos deciden dónde van a vivir Cuándo van a tener hijos y cuántos van a tener En cambio si la familia rica es la del novio La suegra siempre está encima de la nuera criticándola y observándola cada movimiento que hace Y si no le gusta puede disolver el matrimonio Y si acaso hubiera descendencia pueden reclamar la custodia del bebé En la actualidad sucede algo muy similar cuando hay matrimonio entre extranjeros y japoneses El gobierno japonés le da la preferencia a la familia nativa Y el padre o madre del extranjero siempre tiene problemas para que le dejen ver a sus hijos En cuanto a la religión imperan el budismo y el shintoísmo Las características principales son el alcance de la virtud y la moral Ruth Benedict nos habla también de que en occidente hay cosas que son socialmente mal vistas Como es el ejercicio de la sexualidad En occidente esto es visto como algo secreto, tabú, algo muy íntimo Y en Japón se ve tan natural y el ejemplo está en que la masturbación Es alentada para que los jóvenes se conozcan a sí mismos antes de encontrar pareja Por último menciono que la crianza de los niños es muy distinta en Japón Empezando porque no se les permite gatear Los primeros 3 días después de nacidos no se les alimenta Y está prohibido alimentarlos con leche de vaca, solo la leche materna También está mal visto que se les hagan cariños en público después de cierta edad Más o menos a los 4 años Y cuando alcanzan los 9, tanto niños como niñas van a escuelas separadas Y no vuelven a estar en una escuela mixta hasta los 19-20 años Un libro muy recomendable para todos aquellos que nos gusta la antropología Pero también aquellos que tienen interés por Japón Aunque el libro apareció en 1946 y estamos en 2023 Será interesante hacer una comparación con la actualidad Para saber que tanto sigue siendo lo mismo y que tanto ha cambiado Pero la verdad es que es muy similar La ficha es Ruth Benedict de Cusantemar and the Sword Patterns of Japanese Culture Publicado por Albatros Publishers en Napoli, Italia, año 2019 Muchas gracias y hasta pronto